¡Solta, no salta! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Soltera, soltera! ¡Élizamora! ¡Soltera, hacia arriba! ¡Soltera, hacia arriba! ¡Soltera, hacia arriba! ¡Soltera, hacia arriba! ¡Y dónde están los varones! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Arriba, arriba ¿Dónde están los varones? Arriba, arriba ¿Dónde están los varones? Eso ¿Dónde están los varones? Barones arriba Barones arriba Barones arriba Soltando, soldando ¡Uh, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! Sube, sube el escenario ya, ya estamos, feliz aniversario, la dulce boya Chetilla, Beatriz Mastri, ya bueno Beatriz Mastri, lupa más arriba, hey, hey, lupa más arriba, hey, hey, lupa más arriba, hey, hey, donde están las cervezas, los Chelaz Arriba, Che Vez, los Chelaz Arriba, los Chelaz Arriba, Che Vez, Che Vez, las cervecitas, las cervecitas, los hombres o las mujeres, las mujeres como baila, una bandecita, una bandecita, una bandecita, una bandecita, ¡Una brecita, brecita! ¡Eso! ¡Un chapaycita! ¡Vamos a bailar todos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos a bailar! ¡Dos a gozar! ¡A nueva canción! ¡Con chapata! ¡Eso! ¿Dónde está la familia Zangay? ¡Eso! ¡Juancito Zangay Lulaico! ¡Asociación Chinchimarquina! ¡Arriba! ¡Arriba Chinchimarquina! ¡Eso! ¡Rochelas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la alegría! ¡Dónde está la fecha más alegre! ¡Chasquisito del amor! ¡Barma Ramos! ¡Como dice! ¡Barma! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Uno de más! ¡Señor! ¡Eso! 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 Producción de Barcelona está hoy día con tenis producciones de la Trimofil. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Eso? De la Trimofil. Buenos días. Como la caja americana. ¿Eso? Le palma, le palma hacia arriba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Le palma, le palma hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Le palma, le palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Vamos Beatriz, vamos Beatriz! ¡Vamos Beatriz, vamos Beatriz! ¡Vamos a bailar todos! ¡Todos a bailar, todos a gozar! ¿Y esta canción que dice? ¡Para toda la gente enamorada! ¡Canta, canta! Del amor es como el agua, del amor es como el agua, del amor es como el agua, se va y no vuelve más, se va y no vuelve más, se va y no vuelve más. ¡Eso! ¡Sontando arriba! ¡Eso! ¡Así fue el amor que tuve, hace fue el amor que tuve, hace fue el amor que tuve, ya no regreso jamás, ya no regreso jamás. ¡Para poder escribirte! ¡Dónde están las mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres arriba! ¡Voy buscando papel blanco, voy buscando papel blanco para poder escribirte, para poder escribirte. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! He de hacerte muchas cosas, he de hacerte muchas cosas, trasmaré mi corazón, trasmaré mi corazón. ¡Eso! ¡A la mitad bailándola, a la mitad bailándola, busca el sitio donde estar, busca el sitio donde estar. ¡Eso sí! ¡Ride más, ride más! ¡A esa misma amarecita, a esa misma amarecita, a todo lado quiero estar, a todo lado quiero estar. ¡Eso! 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 Palomita bailándola, palomita bailándola, busca el sitio donde estar, busca el sitio donde estar. ¡Cántale a las mujeres, cántale a las mujeres! ¡Costo! ¡A esa misma amarecita, a esa misma amarecita, a todo lado quiero estar, a todo lado quiero estar. ¡Como van a los dos amarquinos! ¡Arriba San Juan! Deja risas, deja llanto, hay algo que recordar, como el tiempo va pasando, todo ya te dejo olvidar. Deja risas, deja llanto, hay algo que recordar, como el tiempo va pasando, todo ya te dejo olvidar. ¡Fuera, chica! ¡Como van a las mujeres! ¡Fuera, chica! ¡El amor es así! El amor es como el agua ¡Feliz Amora! ¡Una voltecita a todos! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¿Dónde están los marones? ¡Eso, eso! ¡Los marones cheleros arriba! ¡La lluvia de cerveza! ¡Dónde están las cervecitas! ¿Quiero ver? ¡La gente de Cusco! ¡Arriba la gente de Cusco! ¡Arriba Cusco! ¡Arriba Cusco! ¡Arriba Cusco! ¡Cajamarca! ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba! ¡Arriba los Cajamarquinos! ¡Cajamarca! ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa paisita! ¿Dónde están los paisanos? ¡Cajamarquinos! ¡Arriba la gente de Puchunga! ¡Arriba la concesión Chinchimarta! ¡La familia Sandoval Hulaico! ¡Soltando, soltando, soltando, soltando arriba! ¡Soltando, soltando! ¡Teotrino Azul! ¡La dulce bola Chetilla! ¡Feliz cuarto aniversario! ¡Y eso va para... ¡Tenis Traducciones! ¡Nosiquitana, salud! ¡La gente de Guagataz! ¡No nos agarramos! ¡Arriba el gusto! ¡Sí, porque ya no me quieres! ¡La gente de Alcustro! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cantamos otra canción! ¡Sí, porque ya no me quieres! ¡Ajá! ¿Dirás que voy a llorar? ¡Nunca! ¡Sí vas a llorar por mí! ¡Jamás! ¡Orlídate! ¡Eso lo dices! ¡Nunca lo digas! ¡Porque no te quiero! ¡Sabes que no te quiero! ¡Así lo dices delante de ellos! ¡Lo quiero a la vecina! ¡Cuántos hombres me lloran por un amor de una mujer! ¡Enrique Irmán! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Quién toma más? ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¿Los hombres o las mujeres? Beatriz, ¿qué toma más? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¿Dónde está la cerveza a las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Con su plata de los varones! ¡Ahí está tomándola, muchines! ¡Ajá! ¡Canta Beatriz Carla! ¡Esta canción me dice! ¡Sí, porque ya no me quieres! ¡Sí, porque ya no me quieres! ¡Mirás que voy a llorar! ¡Mirás que voy a llorar! ¡Los amos todos! ¡Mujeres! Amores, tengo de sabra Amores, tengo de sabra Tú eres el que va a llorar Tú eres el que va a llorar ¡Cuántas Beatriz Carla! ¡Esta canción! Cuando salgas de tu casa Cuando salgas de tu casa ¡Mirás que al fin de flores! ¡Mirás que al fin de flores! ¡Mirás que al fin de flores! ¡Uya, uya! Que escogerá Rosa Blanca ¡Escogerá Rosa Blanca! Tú esperas, pero no llores Tú esperas, pero no llores ¡Cuántas Beatriz! ¡Cuántas Beatriz! ¡Cuántas Beatriz! ¡Canchones! ¿Qué pensaste de mí? Que yo voy a llorar Amor traicionero No vale la pena llorar ¡Sí o no, chicas! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas de la tripa azul! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! Por más que tengas mujeres Por más que tengas mujeres Dime noche lo olvidarás Dime noche lo olvidarás ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! Pasaron años y meses Pasaron años y meses En tu mente me tendrás En tu mente me tendrás ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! Llorarás amargamente, llorarás amargamente Cuando me ves solterita, cuando me ves solterita Los solteros, arriba los solteros Arriba los solteros, arriba los solteros Arriba los solteros ¿Dónde está la gente más alegre? De arriba aquí, las solteritas De las chicas solteritas, solteritas enamoradas ¡Vámonos a Quintana! ¡Solteras! ¡No se acabo alteran, por favor! No como los hombres acabo alteros, las mujeres sinceras y el amor ¡Así como chicas! ¡Así como Sargento! ¡Dónde está! ¡Hola Sargento! ¿Dónde está María? ¡Seyla! ¡Ariudas! ¡Ariudas! Por más que tengas mujeres, por más que tengas mujeres Nunca podrás olvidarme, nunca podrás olvidarme ¡Eso como la iglesia, como la iglesia! ¡Vámonos a Quintana! ¿Qué pena me das, Chulito, cuando te veo yo sufriendo? Ese será tu castigo por haberme abandonado Que pena me das chulito cuando te veo sufriendo Ese será tu castigo por haberme abandonado Saltando, 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 saltando Que pena me das chulito cuando te veo sufriendo Ese será tu castigo por haberme abandonado Que pena me das chulito cuando te veo sufriendo Ese será tu castigo por haberme abandonado ¡Ese no más te lo vendo! ¡Que pena me das! ¡La gente me la rosa! ¡Que tanto solito! ¡Así que no es solito lo que sea! ¡Ay, ay, ay! ¡Supendores! ¡Cómo van a las chicas! ¡Aplausos! ¡Chasquisito del amor! ¡La modalita le repito, lo hicieron de hora! ¡Mujeres! ¡Bandito la rechina! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Dónde están los varones! ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! Que pena me das Cholito, cuando te veo yo sufriendo Eso será tu castigo, por haberme abandonado María, Xelda, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Arriba los brazitos, arriba los brazitos, arriba Elvis López, ¿dónde está Elvis López? Arriba el puño, arriba Chetilla Marimantilla, ¿dónde estás? Saltando, saltando, saltando Arriba los chetillanos, ¿dónde está el agente de Chetilla? Arriba el agente de Chetilla, arriba los brazitos Chetilla, Chetilla, Chetilla ¿dónde están los chetillanos? Arriba Arriba Chetilla Chetilla, 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 Chetilla Eso, vengan los cajas, vengan los cajas Arriba Cajamarca Feliz aniversario, fuerte aniversario, Beatriz Mací ¡Marquín, Marquín, 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 Marquín! ¡Ganás con ganás! ¡La gente de Turgilio! ¡Dónde está el diciembre de Turgilio! ¡La familia Jale! ¡La familia Jale! ¡Presenta ahora! ¡Bárbara Ramos! ¡Arriba a Tuzco! ¡Esta canción para ti! ¡Cándale! ¡Esta canción dice así! ¡Para toda la juventud! ¡Que ya no quiere saber nada! ¡De nuestra tradición! ¡De los carnavales! ¡Carnavales se enojaron! ¡A la familia Jale! ¡La canción de los éxitos! ¡Para todo Lima! ¡Arriba a Lima! ¡Arriba a Lima! ¡Arriba a Lima! ¡Arriba a Lima! ¡Y esto que hizo! ¡Carnavales se enojado! ¡Carnavales se enojado! ¡Suscríbete en el corazón! ¡Suscríbete en el corazón! ¡Suscríbete en el corazón! ¡Por qué cambiaron los tiempos! ¡Por qué cambiaron los tiempos! ¡Ya no existe tradición! ¡Ya no existe tradición! La juventud ya ¡A nah Hallo, guardamos! ¡Escuchan, a nahko! ¡M NPH! La juventud ya La juventud ya La juventud ya Tiene tan pena 나 mucha tristeza ¡Tiendo mucha tristeza! ¡Millanos! ¡Vamos, bendito Tandillo! ¡La Jodida Tandillo! ¡Hola, Jodida Tandillo! ¡Arriba la cerveza! ¡No hay mía, Raya! ¡Salud, salud! ¡Hola, Tandrana! ¡Néstor García! ¡Con cariño para ustedes! ¡Pera Gris! ¡Vamos, Jodos! De mi carnaval, de mi carnaval Solo muestra su tristeza Solo muestra su tristeza ¡Suéltame, Jodos! ¿No quieren tomar chicha? ¿Ya no quieren tomar chicha? ¿Prefieren tomar cerveza? ¿Prefieren tomar cerveza? ¡Se lo hace a la chicha! ¡Ya! La chicha y en la ardiente La chicha y en la ardiente Ellos se han vuelto celosos Ellos se han vuelto celosos ¡Jodos, Jodos, Jodos! Le dice a su carnaval Le dice a su carnaval Siempre seremos famosos Siempre seremos famosos ¡Eso le gris! ¡Cállale, Baja Martín! Yo soy tu carnavalera Toma mi caña, verán Saco mi pañuelo Y no hay bailo de alegría Y no hay bailo de alegría Sin igual Yo soy tu carnavalera Toma mi caña, verán Saco mi pañuelo Y no hay bailo de alegría Sin igual Yo soy tu carnavalera Toma mi caña, verán Saco mi pañuelo de alegría Y no hay bailo de alegría Sin igual Salud para Sheila Arriba Cajamarca Siempre juntos Gisela Chasquisito La nueva medalita Arriba Arriba la Cajomartina Arriba Cajamarca Arriba Cajamarca Arriba Cajamarca Cajamarca Arriba Arriba Chetimia No le estamos chetimianos Arriba Chetimia Arriba Chetilla Arriba Chetilla Arriba Chetilla Los cajamarquinos Los cajamarquinos de corazón Arriba Garlita Rana La gente de Fusco Como baila Una bandecita 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 Eso es la lucha Una bandecita Celebrando su voto Arriba Chetilla Hoy por hoy En el local ¡Feliz Marquín! ¡Feliz Puerto! ¡Adiós! ¡Como baila las chicas! ¡Gracias por ese cariño! ¡Que le meto la cerveza! ¿Quién está tomando? ¡La manchita más enorme ¡Que está tomando! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba! 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 ¡Algocito Cazador! ¡Eso! ¡Yohan Pampa! ¡Arriba San Pablo! ¡Virginia Robles! ¿Dónde están las familias musicales, los innovadores del escenario? ¡Eso! De mis producciones, ¿dónde están? ¡Lanziquitana! ¿Dónde están Lanziquitana? ¡Arriba, los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Choroponta! ¡Causen! ¡Los arriesgados, lo mendo! ¡Pásame la cerveza! ¡Gracias!